Món, que se corran, que no me dejes hacer el video Cuando uno compra aquí, cuando no, usted no hace eso Eso si fue verdad o fue actuado No, es que si Según, según, este fue verdad Fue verdad Señora, qué pena si es el puesto mío O sea, no estamos perdidos Esperi verá, no estamos perdidos Solo no encontramos para dónde vamos, pero no estamos perdidos Nosotros entramos por allá, ¿cierto? Sí Estamos acá en San Luis Potosí Ya Usted ya uno coida la vuelta Y llega acá al mismo punto Ya O sea, míreme, míreme Usted no está perdido Solo no ha encontrado para dónde va Pero no está perdido Yo no estoy perdido, estoy bien No ha encontrado para dónde va Papi, aquí la policía si anda bien montado No, yo, vea eso Vea eso Uff Y para que respete, oye Ah, pues me lo pusieron para trapear Ah, pues están lavando el carro ¿Ese qué va a pedir amor? No sé ¿Ese qué es? Cuajada Cuajada Ajá ¿Ah? ¿Cuáles son cuáles? Para poder entender A la repita con huevo uno vende Este es picadillo Este es pollo Este es... Chicharro con papa Gorditas Y Quesadillas Sin nada Wow Wow Proud of me You can say that I'm proud of me Proud to be one of the greatest rappers I'm a proudest Yeah, I don't say sorry I make no apologies No, you hate Señora, sé por qué le está vendiendo Más comida a ese muchacho Ay, porque es muy lindo Es muy bello Pero no le cabe un grano más Pero ahí tiene todos los granos que quiera Mi amor Ay, ay Vamos a meter todos los granos que quiera Ayy 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 Ok, so I'm doing a full cooking with the girls ASMR Ah 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 Ah